Esta fiesta busca algo rude o cold. ¿Qué estás diciendo? ¿Que necesita un amplificador? Podrías intentarlo, pero ellos no bailan antes de medianoche. De acuerdo. Balancear la fiesta, paso uno. El DJ debe conseguir que salgan de sus cabezas y entren en sus cuerpos. Así que para hacer eso, es necesario por lo menos el sentido del ritmo de un cavernícola. Un conocimiento superficial de las matemáticas y términos generales de biología de noveno grado. Por ejemplo, la línea de bajos controla esta región del cuerpo aquí. La región más importante. Siempre habrá resistencia. Tienes que ser paciente. Busca a esa persona que no tiene miedo de hacerlo. Después, concéntrate en sus latidos. Me gusta empezar en más o menos 120 bits por minuto. Equivale a los latidos del corazón de un corredor. Ves, BPM es el nombre del juego. Controla cómo tu cuerpo se mueve. Por ejemplo, el reggae es lento. Alrededor de 60 BPM. El dubstep tiene de hecho 140 BPM. Cortando a la mitad de velocidad termina en 70 BPM. El house tiene de 110 a 130 BPM. Luego está el hardcore. No sé cómo se baila eso. Una vez que se introduzcan en su ritmo cardíaco, empiezan a sacarlos canción por canción. ¡Suscríbete al canal! Hay un mito popular que dice que 128 BPM es el ritmo que hace sinergia con la mayoría de los latidos del corazón. Ese es el número mágico. Una vez que tengas a tu público ahí, estarás controlando todo su sistema circulatorio. ¿Sabes cómo manejar una multitud? Gracias, James. ¿Sabes? Vamos a escuchar tu pista otra vez. ¿La traes? Este es el punto. El inicio suena como si el hermano de Skrillex lo hubiese hecho. Después, aquí... Eso suena como a principios de Juan Atkins, lo cual es bueno, pero intenta ser muchas personas diferentes. Quiero que así sea. Quiero muchos interruptores, muchas transiciones. Sí. Como grandes y pesadas gotas. Eso es lo apabullante ahora. Suenas como un idiota. Lo único que faltaba era un hashtag. La imitación es un suicidio. Emerson dijo eso. De acuerdo. Puedes hacer que las personas bailen y eso es la mitad de la batalla. Cualquier artista exitoso tiene ese momento donde deja de ser admirador y encuentra su estilo.